Este pinchazo para muchas personas que lo requieren suele ser uno de los más dolorosos y quizás el más impresionante. Sin embargo, decenas de donantes de sangre en Santiago de Cuba lo toleran, porque su buena voluntad para salvar vidas humanas inicia aquí con solo una gota de sangre. A 50 años de relevante que hacer, el banco de sangre Renato Guitart de esta provincia de bien espacio para que estos hombres y mujeres con sus nobles y desinteresados gestos garanticen en este 2012 los más de 38.000 suministros de sangre suficientes y seguros al territorio. El Banco de Sangre Provincial es el encargado de la extracción, procesamiento y liberación de sangre o componentes hacia los hospitales, es decir, a la asistencia médica o la obtención de materia prima con destino a la industria para la producción de reactivos, etc. Nuestro centro ha llegado a 50 años con algunos logros, yo creo que significativos además, y con el esfuerzo de los trabajadores, tanto de los fundadores, la continuidad que se ha tenido y sobre todo por el respeto al donante. Profesionalidad, amor y dedicación caracteriza a los 169 trabajadores de este centro, que también ha marcado la vida laboral de técnicas de la salud con varios años de experiencias. Me gusta trabajar, me gusta que las cosas queden bien siempre, y siempre cuando me llaman, quiero cumplir con todo. Ya tengo mi edad, pero hasta ahora siempre he tenido, he sentido la necesidad de dar más y más y más. Cuando llegan a mí, ellos se atemorizan porque el pinchazo es doloroso, entonces yo con mi trato, un trato cordial y afable, trato de hablarle mucho, y ellos me dicen, ya, yo le digo sí. Entonces, salen satisfechos de cómo yo lo hago. Este 14 de junio es jornada de gratitud y reconocimiento a cientos de miles de cubanos que desinteresadamente ejercen una de las más altruistas acciones por la salud humana, salvar vidas. Por ello, la provincia de Santiago de Cuba será la sede del acto nacional por el Día Internacional del Donante Voluntario de Sangre, declarado por la Organización Mundial de la Salud desde el 2004. En Santiago de Cuba, Bárbara de Astro Bajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.